Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos, ¿qué tal? Cuando todo parecía indicar que México se encaminaba hacia una nueva Copa del Mundo, la doble fecha de eliminatorias de noviembre le dio un gran sacudón al equipo, que siempre es favorito en la CONCACAF. La derrota ante Estados Unidos había sembrado un gran mar de dudas dentro del tri, debido a que se vieron sumamente superados por sus rivales y tuvo un dolor extra por haber sido el tercer clásico consecutivo, donde no pudieron ganar. A poco más de un mes de este resultado adverso, los aficionados mexicanos continúan enfadados con el Tata y le exigen su inmediata renuncia como entrenador. Así lo dio a conocer este conocido periodista mexicano en espía en Argentina, llegando hasta alterarse por esta situación, lo que ocasionó un cruce de palabras entre estos periodistas. ¿Cómo anda, Morales? ¿Bien? Bien, bien. Le pregunto yo a usted, Lieberman, ¿le hicimos algo malo a ustedes para que nos hayan mandado al Tata Martino y a Solari? ¿Qué mal hicimos nosotros a ustedes para que nos hayan mandado a dos técnicos que los han sobrevalorado ustedes? La verdad, le digo, no puedo hablar como Solari entrenador, me parece que sería un abuso de mi parte, no puedo evaluar, no puedo jugarlo, no lo vi trabajar. Martinoz, un técnico con cierto palmarés, con un recorrido muy grande, muy alto, vos decís que no está a la altura de la selección mexicana de fútbol. Estrelló la selección argentina con el mejor jugador pechofrío de la historia. La estrelló y me está diciendo usted que es un técnico medianamente exitoso. Era para ganar la Lieberman. ¿Pero cómo? ¿Por qué habría de ganar si ninguno gana con la selección hasta Scaloni? No es que Martino no hizo lo que hicieron los demás, ninguno pudo hacerlo. No tenían a Lionel Messi, no tenían a Pipita Higuaín, no tenían una buena generación, no estaban a un paso de ganarla, no tenía eso el Tata Martino. Estrelló el Barcelona de Messi, el tercer mejor jugador de la historia, el mejor jugador pechofrío de la historia, y estrelló la selección argentina. Se fue a la MLS y nos lo mandan a ustedes. Y hoy tenemos comprometida nuestra maldita clasificación a la Copa del Mundo. Tendremos contra Estados Unidos y contra Canadá. Espera, espera. No, 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 no. Dejáelo terminar. Primero me parece que... Primero creo que está equivocando el foco del disparo, ¿no? Hable con sus amigos de la Federación Mexicana, que evidentemente son unos burros, según usted. Porque a Martino nadie se lo mandó, lo vinieron a buscar ustedes. Eso por un lado. Y después Navarro Montoya le quiere decir algo, señor Morales. No, yo lo que le quiero decir ahí, que a mí me parece que vos tenés todo el derecho del mundo. ¿Lo va a defender Navarro Montoya? ¿Lo va a defender? Escucho, señor Navarro Montoya. No, yo primero te voy a defender a vos, para que no sigas haciendo papelones. Porque me parece que no tenés que descalificar a Messi. A Messi nada más ni nada menos. Me parece que todos los futbolistas merecen el mayor respeto, porque son personas, son seres humanos. En segundo lugar, me parece que Martino y Solari, Solari lo conozco, porque es alguien surgido de la cantera de técnicos de Real Madrid. Y lo ha hecho muy bien cuando estuvo. Martino es un entrenador de mucho prestigio. No logró un título de Barcelona por muy poquito. Y luego quedó eliminado contra el Ajax, mono. No, sí, como quedó Mourinho, como quedó Craig en su momento. Todos los entrenadores ganan y pierden, pero cuando llegan a determinados lugares, inclusive... Y luego lo elimina Pumas, uno de los peores equipos del torneo. Inclusive la selección de México, es porque tienen categoría y porque tienen nivel. Te pueden gustar o no te pueden gustar. Ahora a mí me preocupa que vos califiegues a un jugador de pecho frío. Pero ¿puedo conocer tus argumentos para hablar tan mal de Martino y de Solari? ¿Podemos entenderlos? Le preocupa tanto que no duerme, señor Navarro Montoya. O sea, le preocupa de verdad que no duerme. Debería preocuparle que ese jugador pudo darle un título mundial, una Copa América, previo a este que ganó Ángel Di María, porque la ganó Di María, porque Messicito se la pasó caminando prácticamente. Eso debería preocuparle a usted. No debería preocuparle mi opinión, sino que Messi le quedó a deber a ustedes en una Copa del Mundo. No, no es que a mí no me quita el sueño, al contrario. A mí me ha dado muchas satisfacciones, Messi. A mí me preocupa respetando tu opinión, porque vos tenés derecho a dar tu opinión, ¿no? Lo que le da valor a la opinión es justamente la sabiduría de la misma. Evidentemente la tuya no se apoya en la sabiduría, sino en la libertad de opinar. Siempre estoy argumentado, señor Navarro Montoya. No, decir pecho frío a Messi no es argumento. La sabiduría futbolística de Messi. A ver, los futbolistas... Contra Roma no vi a ese jugador de personalidad alfa, ¿verdad? Contra Liverpool no vi a ese jugador de personalidad alfa en el partido de vuelta. Con la selección argentina no lo vi, porque en la Copa América, en la final, a quien yo veo es a un grande Ángel Di María. No vi, pero yo no estoy descalificando a Messi, para mí es el tercer mejor jugador de la historia. Y es el mejor jugador de la historia con personalidad omega. No, a mí me parece que evidentemente vos nunca tuviste la posibilidad de jugar un partido de fútbol profesional, porque para hacer lo que hace Messi tenés que tener un temperamento y una personalidad... Pero es calificación ante la falta de sabiduría. La tuya sí, claramente. La tuya sí, claramente. Sí. ¿Qué le parece, en su opinión, sabia, señor Navarro Montoya, en su sabia opinión, ¿qué le parece este segundo semestre de Messicito? A ver, un ciclo normal para un jugador que no realizó la pretemporada, que viene una lesión y que se está adaptando a un medio nuevo. No, un segundo, porque no te entiendo. Yo te digo, Álvaro, nunca imaginé que yo iba a defender a Messi. Un gol en liga. Pero pará, el segundo semestre de Messi es malo, pero eso, ¿qué tendría que ver? Yo te digo, yo te digo, es malo. Señor Navarro Montoya, usted lo va a defender. No, jamás, jamás, pero digo las cosas como son. El segundo semestre de Messi fue malo. Ok. Jugó el mejor torneo de su vida con la selección argentina en América, sin duda. Sí, claro, eso es verdad. Malísimo. No, no, ahí se fue. El semestre, malísimo. El torneo que jugó con la selección argentina fue el mejor que jugó en su vida. Sí, 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 fue el Messi más influyente. Álvaro. Dicen, es un golazo contra Chile. Álvaro, Álvaro. Le da las manos, se la come bravo. Después sus compañeros le tienen que arreglar las asistencias. Sí, Dani. Álvaro, este fue, sin duda, el Messi más influyente en la selección argentina. Coincido con vos en que, la verdad que el Messi Martino, el Messi Martino en la Copa América de Chile y en la Copa América del Centenario, la del Centenario estuvo mejor en la final, rodeado por muchos chilenos. Ahora, este fue el mejor Messi de la selección argentina, más maduro, más decisivo, aunque no haya aparecido en la final. Pero escucha, no sé cómo llegamos a Messi, pero quiero entender qué te pasa con Martín. Usted va sacrando. Le pregunto yo sinceramente. Sí, no la tocó en la final. Ganale a Estados Unidos. Álvaro, Álvaro, Álvaro. Antes de hablar mal de Messi, la verdad, yo no lo quiero, no quiero defender, no me quiero poner la camiseta. Pero ganale a Estados Unidos, que lo tenés a los vecinos. Te tienen de hijo, viejo. Nos venís liquidando con el Tata Martino. La verdad es que yo coincido, el Tata Martino. Sí, con el Tata Martino. No van a coincidir, muchachos. Pero dale, ganale a Messi, antes de hablar mal de Messi. Acabamos de ganar la Copa América, dale. Antes el Tata Martino ganan siempre. Rigidez en su sistema, en su modelo. Mirá cómo gambeteaste. Te ganaron hasta con la SU-23. Tenía la selección argentina de Messi. Y estrelló el Ferrari. Sos muy inteligente dialécticamente, porque no me estás contestando. Con nosotros, desde hace 80 años, no nos iba mal. Se acaba de retirar Machi Rodríguez, te manda saludos. Al básquetbol, al béisbol, al hockey, al voleibol. Hoy nos traen de hijos. Esperá, que más para. Para que te quiera mandar saludos. Te manda saludos Machi Rodríguez, que se acaba de retirar recién con la camiseta de New World. Dale, Álvaro. Ganale a Estados Unidos y después vení a hablar con nosotros. Sí. Dale. Por lo tal, y quedan Messi. Una cosa quiero entender. Vos decís, quiero entenderte. Vos decís que el fútbol mexicano no tiene estatura para discutir con el fútbol argentino. Sin ningún tipo de duda. Pero no, pero, digo, para discutir a Messi. Se quedó congelado el Tata Martino. ¿Cuál es la figura de la selección mexicana que pierde todos los chicos con Estados Unidos? Digo, porque no, decís que perdiste tres partidos con Estados Unidos. ¿Cuál es? Raúl Jiménez, el que se hizo el char. Sí, por supuesto. Pero nosotros no tenemos un jugador que ustedes lo han puesto a debatir en su mesa. Bueno, pero que tenés envidia de los argentinos. Como el mejor de la historia de su país, con Diego Armando Maradona. Que yo no lo pondría en una lista de los mejores jugadores porque dado paje me lo descalifican. No, ¿qué tiene que ver eso? Escúchame una cosa, Morales. Dígame esto. ¿Por qué está tan... ¿Ah, qué tiene que ver? Sí, claro, ¿qué tiene que ver el dopaje? Está relegado. Si por el dopaje Maradona dio ventaja en lugar de sacarla ventaja. Dio ventaja en lugar de sacarla. ¿Dio ventaja? Lógico. ¿Eso lo dice la ciencia? Pero lógico, señor, la cocaína te hace... La cocaína te invalida. La cocaína te invalida como futbolista, no te potencia como futbolista. ¿Ah, sí? ¿Lo dice usted por experiencia o porque lo ha investigado? Lo digo porque ha investigado cosas que usted evidentemente no ha hecho en esta materia. Una cosa es la efedrina, otra cosa es la pseudofedrina, otra cosa es la testosterona y otra cosa es la droga social. ¿Qué tiene que ver las ventajas y ahora lo va a defender? No, ¿cómo va a sacar ventajas? Mete una mano y hace trampa. Tuvo mal día, Morales. Le dan imploras, bidones para ofrecer a los brasileños y cometen trampa. Tuvo mal día, ¿no? Tres veces dopaje consumido desde el 82. Tuviste mal día. ¿Me va a decir que eso no es trampa? O sea, para usted Lance Armstrong es el mejor ciclista de la historia. No, 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 le quitaron los tours porque se había suministrado eritropolletina y está prohibido. Como también estaban prohibidas las drogas que tomó Maradona y por eso fue castigado. Otra cosa es sacar ventajas. O sea, está callado porque él estuvo con Diego. Pero estaba con Diego. ¡Y sacaron ventaja! Martín, el manual médico de la FIFA. Escuchame, Álvaro. Se da ventaja. No tengo más tiempo. 1 y 23. Nos quedan 5 minutos del programa. Por eso pregunto, bajo experiencia, que dice que... ¿Le puedo decir algo a este señor? De ridículo o no. De ridículo. Sí, lo despido. De ridículo o no se vuelve. Un abrazo. Sí. Álvaro, querido, abrazo. Gracias. Gracias, un abrazo. Las descalificaciones ante la falta de argumentos. No me dieron ni un solo argumento, muchachos. Puras descalificaciones. Lieberman, le pido un favor. Diga. Usted que es el jefe ahí. Diga. Usted que es uno de los tops de la industria del cono sur, como yo soy un top de la industria del cono. No, no. Tira vos. Ponga orden en la mesa, por favor. Gracias, Álvaro. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.